¿Eres deportista profesional y el día de mañana te gustaría vivir con tranquilidad sin tener que preocuparte por el dinero? Entonces, esto te interesa. Mi nombre es Tony Roca, soy el director del Sposlo Institute y voy a ser tu profesor en el curso de gestión patrimonial para deportistas profesionales. Según las estadísticas, cerca del 70% de los deportistas profesionales se arruinan tan solo a los 5 años de colgar las botas, debido a una evidente falta de formación y a las malas decisiones tomadas durante sus carreras deportivas. Sposlo Institute es la institución educativa online líder en la enseñanza en derecho deportivo y ante estas dramáticas cifras no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, decidimos lanzar este curso, diseñado y codirigido por Íñigo Abrego, socio de la firma PFCATEST, para enseñarte a gestionar de forma fácil e inteligente tu patrimonio durante tu carrera profesional, para que puedas vivir sin apuros una vez se apaguen los focos. Además, gracias a nuestra revolucionaria metodología de enseñanza, podrás conocer de la mano de grandes deportistas y de los mejores profesionales de diferentes ámbitos toda su experiencia y sus mejores consejos, para que te evites muchos errores por el camino. Cuando acabes este programa, tendrás una visión global del mundo de las inversiones y de los múltiples y variados aspectos que pueden afectar a tu patrimonio, comprenderás los errores que debes evitar a toda costa y tendrás las herramientas necesarias para gestionar y proteger todo lo que has conseguido con tanto esfuerzo y sacrificio. Así, la próxima vez que te ofrezcan invertir en una oportunidad irrechazable, ya no caerás en la trampa, porque serás una persona bien informada que comprenderá los riesgos a los que se enfrenta, que entenderá que la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo y un nuevo abanico de posibilidades se abrirá ante ti. Este programa ha sido creado por los mejores profesionales de la industria para todos aquellos deportistas que, como tú, quieren que todo lo que han conseguido durante una carrera deportiva de éxito les dure toda la vida, en lugar de pasar a engrosar las tristes estadísticas de deportistas arruinados. Así que ya lo sabes, si tú tampoco quieres perder en los despachos lo mucho que has ganado en el campo, no lo dudes. Este es tu programa. Te esperamos.